La crecida extraordinaria está llegando a 3.55 metros en la costura. Hoy en esa crecida extraordinaria en la costura, cuenca alta, el glófito de ahí, se ha bajado a Cuenca Baja. Estamos con 4 metros en la zona de Cuatro Ojos, en el municipio de San Pedro. Tenemos una comisión que hemos enviado allá porque preveímos de que se iba a dar esta situación. Entonces enviamos una comisión para que evalúe la zona donde estamos terminando de dar un dique de protección para que nos inunde esa zona. Y bueno, para que se evalúe y se vea y se tenga una alerta inmediata. Así mismo se han tenido informes de la coordinación que llevamos con todos los gobiernos municipales. Y Karina, esta mañana estuviste cerca de Santa Cruz, ¿no? Sí, cerca, en Rinconada, camino a Porongo. Y la verdad, de esas cosas que vale la pena compartir, ¿no? Tenemos victoria y por partida triple. Victoria Boliviana. ¿Qué es Victoria? La Victoria es lo que estamos viendo en la pantalla. Es un nenufar, una planta que... ¿No es parecida al tarope? No es el tarope, es la planta de loto más parecida, pero que tiene la característica de que es gigante. Hace unos meses... ¿Cuánto mide más o menos el diámetro? ¿Cuál sería el diámetro de esta planta? Hace unos meses, en Bolivia, se estableció que había la planta más grande de este tipo con un diámetro de 3.20 metros. Gracias por la música. El minuto de sabiduría. Espero responder a las expectativas. Bueno, esta planta ha sido desarrollada en la Rinconada por la familia Rivero. Tonchi Rivero es el que dirige el lugar. Y luego de 22 años se logró reproducirla y reproducirla en estas dimensiones. ¿Y qué valió? Que Bolivia tiene la Victoria Regia, que así es como se llama la planta, más grande del mundo. Antes se habían certificado especies en Brasil, Argentina. Y esta es propia de nosotros, es endémica de Bolivia. Y hoy, además, la Rinconada recibió dos reconocimientos del Guinness World Records para la hoja de nenufar más grande del mundo, que es esta de 3.20 metros, y para la hoja no dividida más grande del mundo. Lo cual nos pone en la primera división de los récords de la naturaleza y de algo que nos muestra el gran tesoro y la diversidad que tenemos como país. Tenemos cosas lindas y buenas, entonces. Y tenemos que mostrarlas. Bien. Sí, yo creo igual que tranquilamente nos podrían dar un récord por las otras imágenes que tenemos, que llamaron la atención en redes que sucedieron en la capital de Beni, en Trinidad, donde entre medio de motos y bicicletas se paseaba un caimán. Aquí vemos perro y allá ven. Ah, claro, allá está un caimán. Es que se salió la mascota de la casa. Sí, pareciera que es. Entonces, y ahí ya no es con palos las motos, ¿no? Y el animalito paseando por ahí tranquilamente en las imágenes que han inundado las redes sociales. En Miami he visto eso. Sí. Sí, hay una zona de Miami que... ¿Y Everglades? ¿Y Everglades? Yo no he llegado todavía. Trinidad sí hay. Ahí estamos iguales. Bueno. Siete de la tarde o siete de la noche. Hay una... Antes de irnos, ¿alguien mostró una bandera en un concierto? Ah, sí. Los Backstreet Boys, un grupo de la época de los noventa. De los noventa. De los noventa. Están haciendo una gira por Latinoamérica y uno de sus integrantes recibió en el escenario una bandera boliviana, la cual extendió por varios minutos o segundos. Y llamó la atención y la gente que hizo eso se encontró satisfecha, porque hay muchos bolivianos y bolivianas que se han ido a otros países para ver esta gira latinoamericana de los Backstreet Boys. Bien, se cumplió nuestro tiempo. Nos vamos. Será hasta mañana. Ya nos va a acompañar a tus cinco horas de tarde. Buenas tardes. Hasta mañana. Marítima 100.9 presentó Asuntos Centrales. Solo los temas que importan. Hasta el próximo diálogo. Transmite. Radio Yaguari en ciento tres punto uno FM y mil cuatrocientos cuarenta AM. Doscientos, quinientos, dos mil, tres mil. Esta vez lo que sí que me fue bien. Gané el doble que el año pasado. Oye, José, ¿y estás contando lo que yo he trabajado? ¿Acaso trabajas vos? Si todito el día te lo pasas en la casa. A ver, escúchame, José. No te olvides que yo trabajo junto con vos en la siembra. Las carpidas, las cosechas y voy al mercado a vender nuestra producción. Ah, cierto, cierto. Además, si no fuera yo quien cocina, lava la ropa, limpia la casa, tendrías que pagar a otra persona para que lo haga tú y todo eso. Entonces, ¿cómo que lo que yo hago no es trabajo? Tenís razón, Juanita. Voy a tener que contar de nuevo esta platita para ver si hemos tenido ganancias este año. La fuerza de trabajo de la mujer es un pilar importante que sostiene la economía, la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible. Una producción del Instituto de Capacitación del Oriente, con el apoyo de Zavalqueta y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID. Distribuidora Los Valles La alegría lo repartimos nosotros, de sus propietarios, Juan Pablo Rojas y Diana Ceballos. Ofrece a su distinguida clientela variedad de gaseosas, un stop completo de licores en general, cerveza y otros. Contamos con toda clase de bebidas, alto, mayor y menor. Atendemos todo tipo de eventos. Somos distribuidores oficiales de Paseña y Coca-Cola. Estamos ubicados en calle Chaco, número 193 en Valle Grande, número de celular 750 13 433. Teléfono fijo 942 24 04, distribuidora Los Valles. También en Comarapa, en calle Sucre, número 201, celular 763 16 552. S.F. Agro Servicio Agrícola. Le realiza instalaciones de sistemas de riego, equipamiento para el agro, asesoramiento técnico y todo lo que se refiere a materiales para sistemas de riego. Tenemos también herramientas para la agricultura, fruticultura, tijeras de poda, cerruchos de poda para plantini, bebederos y comederos para su ganado. Todo esto y mucho más en S.F. Agro, su mejor aliado. Visítenos en calle Pedro Montaño, a una cuadra del Mercado Campesino, aquí en Valle Grande. Para mayores informaciones, llámenos al 710 00 999. Para llevar una vida plena y vivir en armonía, Dios primero en nuestras vidas. Para gozar de buena salud, Clínica Integral Valle Grande, cuidando de usted y su familia. Le brindamos la atención y la calidez que merece, con responsabilidad y garantía. Contamos con las normas de bioseguridad en ambientes amplios y adecuados. Atendemos emergencias las 24 horas. Medicina general, cirugías, pediatría, ginecología obstetricia, medicina interna, cirugía general, electrocardiogramas, ecografías y servicio de enfermería. Alguna consulta, llámenos al 77 37 29 30 o al 68 81 33 54. Estamos para servirlo. Encuéntrenos en Barrio La Muralla, calle Métalí, Sandoval. Lo atendemos las 24 horas. Cuidamos su salud y la de su familia. Somos Clínica Integral Valle Grande. Que no se acabe el mundo, que aunque damos gente para darle vida. Agropecuaria Agro Holger SRL, al servicio de los productores, ofrece a la venta agroquímicos de las mejores marcas, con los mejores precios del mercado, como ser fungicidas, bactericidas, herbicidas, insecticidas, fertilizantes y semillas. Contamos con asesoramiento profesional en el campo. Estamos ubicados en Valle Grande, calle Virre Mendoza, frente al mercado Samuel Villazón. Atendemos desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Agro Holger SRL. Agricultura con diferencia de su propietario, ingeniero Augusto Rojas Molina. Contactos al 69017191. Agropecuaria Agro Holger SRL. Pescadería Ye y Ye, ofrece a su distinguida clientela y pueblo en general, sopa de pescado, pescado a la parrilla, charque, picante y gaseosas. Pescadería Ye y Ye, le atiende todos los días, sábados y domingos, a partir de horas 8 y 30 de la mañana, en la siguiente dirección. Avenida Batallón Pando, entre la calle Ignacio Terán y Leonor Suárez. Para pedidos y reservas, llamar al número 717-80-420. Tu boca ya no besa igual, que solo existen un abismo. Iluminando el progreso y desarrollo de nuestra tierra. 7-107, Radio Yaguarí, Valle Grande, Bolivia. 7-107, Radio Yaguarí, Valle Grande, Bolivia. Que bien me dijo mi mar, palabras tan verdaderas Ay, ay, palabras tan verdaderas, esto me dijo y se fue ¿A qué puertas llegaré, hijito, cuando yo muera? Ay, ay, hijito, cuando yo muera, esto me dijo y se fue Me pesa de haber nacido